Las imágenes muestran la llamada Columna de los Mil, una acción de protesta organizada por el Grupo Voluntad y Determinación que reunió a unas 2.000 personas frente al muro militar marroquí que divide el Sahara Occidental. Los manifestantes piden su derribo, la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y el fin de la ocupación del territorio. El muro de arena, piedra y alambre de espino, construido por Marruecos entre los años 1980 y 1987, es al más largo del mundo, con 2.720 kilómetros y está plagado de minas antipersonales. En la zona viven unas 165.000 personas en los campamentos de refugiados ubicados cerca de la ciudad de Tindú, al suroeste de Argelia. Ausencia de agua potable, red eléctrica, precariedad y provisionalidad de medios son la tónica del día a día.